¡Ya lo escucho! ¿Donde hay música hay personas? ¡Iremos con el mero mero! ¡Ay, mis varices! ¡Esto es un chiquero! Deberían llamarlo el zoológico de San Friego. Primero te dicen, tenemos un lugar verde y espacioso para que los animales corran libres. Y cuando menos te lo esperas, traes flores en el pelo y todo el mundo se está abrazando. ¡Esta tierra se te mete hasta en las uñas! ¡Por aquí, rápido! ¿Y ahora qué? ¡Ay, no! Escuchen, hay que causar una buena impresión. Pongan su mejor sonrisa y a trabajar. ¿Esa es tu mejor sonrisa, Melman? No es una sonrisa, son gases. Bueno, haz que tus gases mantengan la sonrisa. ¡Órale! Oigan, no son personas, son animales. ¡Animales californianos, brother! Como concurso de camisetas mojadas. ¡Quiero mover el bote! ¡Quiero mover el bote! ¡Le gusta! ¡Mueve! ¡Quiero mover el bote! ¡Quiero mover el bote! ¡Quiero mover el bote! ¡Le gusta! ¡Mueve! ¡Quiero mover el bote! ¡Mueve, mueve el bote! ¡Él mueve, mueve el bote! ¡Le gusta! ¡Mueve! Toda la nena del mundo, su rey Juliet, ya está aquí. ¡Abo a toda la nena que le gusta mover el cuerpo! ¡Cuando mueven el cuerpo, lo mueven lento y suave y sexy! ¿Ok? ¿Qué zoológico es este? Acabo de contar 26 violaciones al código de salubridad. Adoro, San Diego. Este lugar está de locos. ¡27! Nena, físico genial, espectacular, físico perfecto de tu pene sin rival. Nena, físico genial, espectacular, físico perfecto de tu pene sin rival. Nena, físico genial, espectacular, físico perfecto de tu pene sin rival. ¡Hubiéramos traído papas y diez! Oigan, ¿dónde está Alex? ¿Qué le pasó? Estaba detrás de nosotros. ¿Dónde se metió? No sé dónde está, pero se está perdiendo del fiestón. ¡Los fosa! ¡Los fosa! ¡Los fosa nos atacan! ¡Sálvete que pueda! ¡Los fosa come! Odio las telarañas. Sí, muchas gracias. Gracias por esperarme. Son muy amables. Ah, ¿qué tal? Venimos de Nueva York y estamos buscando a un supervisor. Porque llegamos a esta playa hace horas y nadie se ha molestado en aparecer. No sé cómo... Sí, no sé cómo maneja las cosas por aquí, pero es obvio que alguien metió la pata. Pero es igual, si nos dicen dónde está la administración, nosotros... ¡Hola, Josú! No sé cómo. ¡No! ¡Araña! ¡Araña! ¿Mori? ¿Viste eso? Ahuyentó a los fosa. ¡Ah! ¡Ah! ¡Está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Dale, dale, dale! ¡Ese era el día! ¡Dale, ahí no! ¡Dale, ahí no! ¡Dale, ahí no! ¡Dale! ¡Dale, ahí no! ¡Dale! Son alienígenas, alienígenas, salvajes, del futuro salvaje. Vienen a matarnos y a llevarse a las mujeres y nuestros tesoros. Levántate, amor. No te pongas en los pies del rey, ¿ok? Shh, escóndanse, que no hable nadie, incluyéndome. ¿Quién está haciendo ese ruido? Ah, cuídate, bello. ¡Ya va a ser eso! ¡Está suficiente! ¡Ya dejé este palo! Y la dejó ahí. ¡Sigue atrás de mí! ¡Odio a las arañas! Tranquilo, ya no está. Son salvajes. Ay, moriremos. ¡Los pies! ¡Ya te... ya te... No habla muy sobre los pies. Ya te había dicho lo de los pies. Espera, tengo un plan. ¿En serio? Se me ocurre una idea ingeniosa para ver si son asesinos salvajes. No. Qu acontecer. ¿En serio?